Disfraces fáciles para mujer. Comenzamos. Primera idea es vestirte de Merlina de los Locos Adams. Es muy fácil de hacer y rápido. Debes vestir de negro, hacerte trenzas, blanquear tu cara, pintar labios color negro o un rojo muy oscuro. Este personaje está muy relacionado con el terror, por lo que es una excelente opción. Vestirte de calabaza. Esta es quizá la opción más fácil. Puedes tomar alguna prenda naranja, pintarle o colocarle algo haciendo referencia a la cara de la calabaza, y puedes combinar la parte de abajo con cualquier cosa color negro, algún detalle verde en la cabeza y listo. No hay nada más representativo que una calabaza. Vestirte de Trixie de los Padrinos Mágicos. Es muy fácil su vestimenta. Usa una falda color blanco, una blusa morada y como detalle un listón o diadema en la cabeza color morado. En la parte inferior lleva unas botas color blanco, pero puedes usar algún tipo de tenis blancos o calcetas blancas y se seguirá viendo muy bien. Vestirte de Vilma. Usa alguna falda roja, blusa y calcetas color naranja, peluca con cabello corto y unos lentes. Es un disfraz no muy difícil y siempre luce bien. Vestirte de Candace Flynn. También es muy fácil y rápido. Usa una falda color blanco, una prenda roja sin mangas, calcetas rojas que son fáciles de conseguir y ponte unos zapatos blancos y listo. Es muy fácil y rápido. Vístete de Diabla. Esta nunca falla y aunque es muy común, no deja de ser fácil y rápido. Cualquier prenda roja puedes combinarla con negro. Los cuernos y cola los consigues en cualquier lugar. Ya depende de tu gusto como quieras combinar. Vestirte de Lilo. Usa cualquier falda verde. En la parte de arriba busca una prenda color rojo. Algún detalle verde en la cabeza. De calzado usa algunas sandalias y listo. Fácil y rápido. Por último puedes vestirte de vampiro. Viste todo negro. Aquí lo importante es la cara. Dale un buen estilo a tu cara usando color negro o rojo intenso. Blanquea tu cara para que resalten y listo. Espero haberte ayudado a elegir un buen disfraz. Comenta cuál te gustó más.